¡Hola, Oso! ¡Cuánto tiempo! Estás algo viejito. ¡Oso! Sí, soy Masha, Oso. No he cambiado nada de nada. ¿Por qué te sorprendes? ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿De verdad? ¡Gracias por la ropa nueva, Oso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias por todo, Oso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!